No andamos feo, ya nos conocen, sonar elíptico Ya nos reconoce, no digo, no son nadie Pero somos felices Automático, ilusionado, la ausencia empieza a cambiar No percibo señales, ya no puedo esquivar La avenida, mi luna y nada, el sol me va a dar No percibo, otra noche de Navidad No percibo, irresistible Irresistible, irresistible Irresistible, irresistible Paso de solado, la luz comienza a brillar Ya me importa, cuando solo puedo esperar Que esta noche sigo, mi amor dentro se me Pero el momento, cuando siempre se siente Irresistible, irresistible Irresistible, irresistible Irresistible, irresistible Gracias Eso fue Luces Gracias Bueno, llegó el momento De los chicos Por favor, colóquense acá Los que tanto hablaron acá, por favor